Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos panaderos y panaderas? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Panadero Vlogs. Panadero Vlogs. Mis queridos panaderos y panaderas, panecillos y panecillas, les tengo una nueva receta. Polvoroncitos de naranja. Mucha gente les gusta, mucha gente me ha pedido esa receta. Lo vamos a hacer a mano como siempre para que mucha gente que no tiene batidora lo pueda hacer en casita, se anime a hacerlo. Cualquier receta que quieran en especial déjenme un comentario ahí abajo. Yo los leo todos, los respondo todos. Vamos a tratar de hacer todos los panes que me pidan. También quiero mandar muchos saludos a todos aquellos que ya me invitaron a sus pulquerías para ir a grabar un videíto bien chido, bien chingón. Ya saben que aquí el canal es básicamente de subir recetas y como yo soy muy amante de la bebida prehispánica de los dioses, también subo lugarcitos donde echarse un buen pulmón para los que nos gusta esa rica y deliciosa bebida. Vienen preparadas muchas cosas muy chidas, muy chulas. Pues ya nos vamos a ir por nuestros ingredientes. Les recuerdo que solo son 500 gramos de azúcar estándar, 500 gramos de manteca vegetal. Vamos a ocupar 3 huevos solamente, color amarillo vegetal. Y vamos a ocupar también sabor naranja o ralladura de naranja, lo que se les haga más fácil conseguir. Vamos a ocupar un kilo de harina de trigo. Vamos a ocupar 10 gramos de royal o polvo para hornear. Y vamos a ocupar 10 gramos de carbonato o bicarbonato, como lo conozcan, de esas bolsitas que nos venden en la tienda. Vamos a ir por nuestros ingredientes, acompáñenme. Es una receta muy económica, la verdad, y está muy sabrosa. Siempre hay en todas las panaderías de este, nunca debe de faltar. Además les voy a dejar otras formas de decorarlo para que salgan diferentes. Y espero que les guste mucho la receta. Si les gusta el video, por favor, suscríbanse. Ya somos casi 700, mis queridos panaderos. Muchas gracias, les agradezco a todos los que ya se suscribieron. Qué bueno que les gustan mis videos. Vamos a subir siguiendo muchas recetas. Acompáñenme por el material. Y vamos a seguir con el video del procedimiento. Un saludo. Muchas gracias, mi nombre es Ray. Para los que no me conocen, Rayito Macuil, como me quieran decir. Les mando un saludo, un abrazo hasta donde estén. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Besos, bye, chao. Pues mis queridos panecillos y panecillas, vamos a comenzar con nuestra receta. Incorporamos primero nuestros 500 gramos de azúcar estándar con las 3 piezas de huevos. El color amarillo es una pizquita de color amarillo-naranja y una tapita de esencia de naranja. Yo les recomiendo mucho usar los de la marca Alce porque la verdad soportan las altas temperaturas. Así que su pan cuando salga del horno va a salir con el mismo aroma que cuando lo metieron. Tiene mucha variedad de sabores y de colores. Si les interesa adquirir los productos o la información, déjenme un comentario y yo les mando toda la información, ¿vale? Para que se armen con sus productos y prueben que no es mentira. Yo siempre los uso, así que se los recomiendo mucho. Pues vamos a trabajar un poquito nuestro huevo azúcar, color y sabor. Ya que lo tengamos un poquito trabajadito, vamos a agregar 500 gramos de manteca vegetal. Vamos a deshacer bien todos nuestros rumitos, así con las manitas bien lavadas, sin anillos, sin reloj, con las uñas cortas. Miren, hasta que ya no se quede ningún rumito, ¿vale? Pues ya que tengamos nuestra pastita trabajada, le vamos a agregar un kilo de harina de trigo, 10 gramos de carbonato, 10 gramos de polvo para hornear. Y ya serían todos nuestros ingredientes. Ya se los vamos a incorporar, a amasar, así bien bonito con la parte de abajo de la manita. Ya, tréganse a los peques, tréganse a los niños que les ayuden, a ellos les gusta mucho este show de amasar, con las manitas bien lavadas, nada más. Y vamos a hacer una tripita ya con nuestra masita, miren nada más. Ya nada más que se incorporen los ingredientes, ya está listo. Miren que manejable, siempre con poquita harina en la mesita para que se preste. Y con la ayuda de un cuchillito o una espátula enharinada, vamos a cortar nuestros polvoroncitos aproximadamente un dedo de grosor. Yo los corto más grandes porque tengo dedos de Twinkie y aparte así los necesito gruesotes. Y ya los vamos a acomodar en nuestra charolita aproximadamente, 12 piezas voy a poner. No la vamos a engrasar esta vez, no los necesitan los polvorones. No vamos a poner así directamente la charola o otra forma de hacer los polvorones es voltearlos en poquita azúcar. Ahorita les muestro como, yo los voy a apachurrar poquito para que salgan bien bonitos y extendidos. Miren lo que les decía, la otra forma de hacer los polvorones, vamos a ponerlos en azúcar blanca y enseguida le vamos a poner tantita azúcar en la parte de arriba. Esas son las dos formas, de las dos formas se valen, de las dos formas se ven bien coquetos. Y los vamos a hornear aproximadamente 10 minutos a 180 grados centígrados para que salgan bien bonitos, bien chulos, bien coquetos. Pues miren, no son los más bonitos como siempre digo, pero la neta son bien sabrosos. Esos colorantes y esos sabores del alce les dan una presentación bien bonita para mi gusto. Pruébenlos, anímense, pregúntenme. Les voy a dejar la información también en la descripción del video sobre los productos por si se quieren animar. Miren nada más, huele bien rico a naranja, conserva su sabor bien rico a naranja. Miren nada más, qué chulada. Pues también pueden hacer polvorones de chocolate. Es la misma receta, nada más vamos a sustituir 100 gramos de harina por 100 gramos de cocoa y la esencia de naranja por vainilla. Y así queda. Espero que les haya gustado mucho el video. Si tienen alguna duda recuerden que siempre dejo mi WhatsApp en la descripción del video junto con la receta. Les mando un saludo y muchas gracias por andar aquí viendo mis videos. Chao, bye.